Hola chicos y todas, hoy os traigo un haul, más bien que un haul, una review de un libro El libro es este, es de Solo para tus ojos No se ve bien ahí, pero sería de Tim Green, creador de la serie de televisión Héroes y de Delpeg Lo veis ahí Es de la editorial Ediciones B Como podéis ver me había costado 5,95 en el supermercado Eroski Tiene 444 páginas Y bueno, como siempre os voy a leer la reseña y luego os doy mi opinión Dice Desde 1953 la CIA ha desarrollado un programa septeto llamado Ultra El programa experimentado con LSD en miles de ciudadanos estadounidenses El objetivo, el control mental La creación del agente perfecto, el mensajero del miedo El KGB desarrolló un programa similar de control mental Lee Harvey Oswald vivió en la URSS entre 1959 y 1962 Mató LSD a JFK Una de esas de reseña Deciros que es un libro con capítulos cortos No suele tener más de 10 páginas cada capítulo Que está dividido en varias partes Os lo digo, la primera parte es la doctrina Monroa Segunda parte Orfeo desciende Tercera parte Orfeo asciende Y cuarta parte la doctrina Truma Y luego bueno, tiene un prólogo y tiene un epílogo Cada parte de estas tiene esos capítulos cortos Las frases son totalmente sencillas A mí es un libro que me ha encantado Sobre todo porque a mí me gusta la historia de los presidentes estadounidenses Sobre todo los que han sido asesinados o han tenido algún tipo de atentado Con lo cual por eso me había comprado este Porque habla sobre el asesinato de JFK Es un libro que te engancha Que quieres saber qué va pasando Lo único malo que le he encontrado es que Yo me he hecho a veces un lío entre dos personajes Entre BC y Chandler Había momentos hasta la mitad del libro más o menos Que no sabía quién era quién, me liaba Pero bueno, una vez pasado la mitad del libro Ya estaban claros todos los personajes Te engancha porque no sabes realmente Hasta prácticamente el final del libro Qué tiene que ver el SD con Lee Harvey Oswald Ni quién es Lee Harvey Oswald en el libro hasta casi al final Vamos, es un libro de intriga totalmente Recomendado a todos los que les guste las conspiraciones Y también para los que les guste la intriga en sí ¿No veis la portada? Está así Y así con agujeritos Y bueno, es un título, un libro totalmente recomendable Que yo se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo Lo único malo es que hay escenas un poco duras, eso sí Y bueno, hasta aquí la reseña, la review del libro Que espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre, pues muchísimas gracias ¡Gracias!